Tres familias más que quedan al abandono, ya pasamos los 12 muertos en esta vía, ya pasamos las 12 personas fallecidas y también recuerden tenemos el accidente de arriba del volquete y hay una profesora también que se le amputaron la pierna, ahora en los heridos que hay no sabemos cuál va a ser. Ahora vemos gran cantidad de policías, pero en el día a día no tenemos ni un solo policía de tránsito en esta vía, hay patrullaje motorizado de seguridad ciudadana de ellos, pero policía de tránsito para ordenar el tráfico no tenemos. Los semáforos están, pero como lo vuelvo a repetir, los semáforos no funcionan porque dicen que Hidranina no se ha dado energía, que lo que se necesita es que si van a realizar una acción lo hagan de una forma coordinada, no solamente se pongan el semáforo por poner y la hora que quieren la energía no tienen el punto de luz. Yo creo que los señores de Hidranina también, el gerente debe de poner un poco de su parte. Yo he dicho por reiteradas veces que la policía debe estar arriba en la entrada de independencia y se me va dando las indicaciones que hay una pendiente pronunciada y que se deben tomar las condiciones del caso. Si no lo quieren hacer, por lo menos que pongan un letrero. Ni siquiera un letrero se puede poner en el inicio de la vía, que hay una pendiente pronunciada y se deben tomar las indicaciones para poder empezar a la acción. ¡Suscríbete al canal!